Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les traigo una super noticia para todos los amantes de Dragon Ball. Si tú querés una aplicación super completa de series y películas, yo te voy a recomendar esta que tenés que descargarla ya porque está super buenísima. En el área de las series tú vas a poder encontrar Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT y Dragon Ball Heroes. Y en el área de las películas las que están disponibles, así es que ahorita les voy a mostrar el proceso como tú lo puedes descargar porque la verdad que está buenísima y la verdad es una aplicación super completa. Lo primero que usted tiene que ir a buscar a su Google Play es Mundo Dragon Ball. Luego usted la va a instalar y bueno, ahorita vamos a esperar que se instale. Y luego simplemente la abrís, aquí están las películas, aquí están las series y también tiene ovas. En las series pues tú vas a poder disfrutar de cada una de ellas y las películas también. Así es que ve, descárgala y disfruta. Ahí lo tiene, así es que usted vaya a descargarla para que pueda disfrutar de series y películas de Dragon Ball.